llegó el agua la luz y el internet ellos bienvenidos a su programa que usted espera día tras día para informarse y también interactuar y hacerle corre a estos tres tigres que no tiene nada que hacer al mediodía que no tiene nada 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 más que hacer al mediodía que informarle y llegarle a usted a esta plataforma de conexión urbana yo estoy contento porque me dieron de lo que de lo que estaban parados una ventana como una varilla de construcción una ventana cuando señores recuerden ustedes suscribirse a nuestro canal de youtube que está ahí debajo de este live la igualmente la gente de facebook hola bienvenidos buen provecho igualmente también nuestra gente de instagram si ya comió cómo se dice buen provecho en haití ese es creol creol francesa creol ese es tuyo tuyo de tu pertenencia eso es creol ligado con la ambi dominica oye me lo tira aquí en facebook y cuándo empezó el programa estamos activos y viene mucha información picante cosas que aún quedan pendientes para el día de hoy se siguen marchando se siguen protestando en diferentes partes del país y como ya hace dos días había dicho cada día se van sumando más personas la protesta cada día va sumándose un nuevo número que es importante porque entonces ya iniciamos con 30 gente el primer día que fue melimer verdad que sí ya casi casi estamos llenando la plaza la bandera entera de gente ya pero porque lo están haciendo por la presión de los usuarios que o cuál es la vuelta no 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 los usuarios también tienen una presión fuerte aparte de gente que tú sabes que cobran su cuarto se han guillado y cobran su cuarto del gobierno entonces lo que dijo cría el día tú no puedes salir a protestar si tú tienes allí una una está en una nómina de cobrar 250 200 y ya tú tienes seis años ocho años cobrando esa teta tú sabes tú sabes quién quién hizo presencia que nosotros lo lo mencionamos ayer que nos acabamos toda la vaina que en toxicro así fue la marcha ayer después que del programa después de ver claro yo dame que es verdad lo que dicen un muchacho déjeme está mejor que fue apareció también que también lo mencionamos ayer alexandra mvp ahí sí al pero estoy diciendo porque este programa se abre la vaina que ellos reaccionan de mí vimos por ahí también la participación si tenemos la imagen angie que fue bastante buena inesperada la presencia de hombre del fuerte yo no esperaba de omega en esa barra loco el fuerte estaba ahí también alante en el rullay él pagó su especial de este alante ahí adelante la tarima en frente a la junta ya su especial de pagó el fuerte omega para estar ahí en primera plana pero ahí en la protesta pero ahí gracias a nuestra gente de reconocidos si hay presente ahí él estaba cantando no 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 él estaba diciendo que ya ustedes saben estamos aquí apoyando sí sí lo que dicen sí claro para que ruede la vaina claro claro ahora tú sabes también quién estaba presente de manera inesperada le llegó la gente no se lo esperaba chelo chá le llegó a mel y mel y nadie se dio cuenta que era chelo chata que se quitó el antifaz de la banderita que él tenía porque llegó con su lente aquí tapado pero la gente notificó que era chelo chá hasta que él hizo así y se bajó entonces la banderita el pañuelo que tenía míralo ahí hay en ese momento pero que la gente no identifica en ese tumulto gente tú sabes que tú te tulvas tú no vas a estar pendiente al menos que alfi dónde llega alfis tú sabes aunque pero tú que lo conoces y lo has visto ya más de más de dos cinco o seis veces pero tú nunca ha visto a chelo chá de quien vaina tú sabes que tú no lo identificas cuando hay muchas personas si uno no está pendiente en su vaina en su chateo en subir fotos entonces cuando ya el artista llega el momento entonces ahí arranca la vaina arranca el ruido ahora lo que todo el mundo se da cuenta también chado blow estaba ya chau estaba ya chado y se abrazó conmigo yo estaba en el área en el área en el área tenía algún tipo de problema con mel y mel no sé no porque ellos se abrazan dando gritos y de todo y que fuerza no sé qué pasó ahí ellos se abrazaron yo tampoco sabía no sé si te van dando gritos pero se abrazaron no sé el aguacero no sé no no es como y como de dormir ahí también hay que valorar esto que ha provocado mel y mel que fue una de las primeras figuras urbanas que dio frente y se ha mantenido ahí firme la gente ya la gente identifica como que mel y mel ha sido la cabeza principal y manteniendo siempre el valor ante esta situación de no como se dice de no doblarse en el momento es preciso y también motivando a que sea una marcha y también una protesta pacífica educada y limpia sobre todo organizada mel y mel ha roto los esquemas porque basura recogió y vaina una no cogió corte con eso o sea que no ella no sólo ha ido a protestar sino que también ha puesto un granito de arena para que no el reguero no se note al final mira que está aquí está reportando desde el loro en massachusetts juan capellán está en el live en facebook urbanos convocan a una misa por la paz en apoyo a protesta pero yo veo esto mal porque no es no es a rezar que vamos como así claro míralo aquí no es a rezar que vamos o sea claro no estamos llamando a la protesta o sea tirapiera no 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 pero que usted lo que tiene que salir para la calle eso lo llamó a lo foco que tú sabes que a lo foco que santiago lamentablemente él no él no él no él no ha dado directamente a la declaración pero uno como como fanático seguidor de la música cubana uno tiene una deducción verdad y por qué no ha dado el frente en mucha gente ha valorado que se ha hecho a un lado ha tratado de de variar de crear el contenido o o ignorar el llamado que le está haciendo el pueblo por algunos compromisos políticos por quizás la misma influencia de él que pueda provocar otras situaciones fuera de lugar en esta en esta protesta pero él se ha mantenido muy pero muy pero muy al margen incluso vemos que prácticamente todo su equipo de trabajo del programa de radio ha asistido menos él y tú te pregunta y por qué qué tiene lo foco que esconder adiós tú no ha visto una cara una carátula algo que él tiene dos botellones uno de este labio todo esto pero qué tiene qué tiene él que esconder qué tiene él que esconder ay que un botellón de teatro jajajaja dos botellones uno de lado izquierdo está pasado baby tú no ha visto ese hoy así ahora no tiene que esconder nada es lo que tú sabes que él tiene que esconder que no va se va a calentar lo que nosotros estábamos hablando ayer pero lo calentase por pero por qué se va a calentar yo te voy a decir algo miren es que todavía no han entendido las personas no han entendido en realidad la protesta es con los integrantes de la junta central nosotros lo que queremos es claridad eso sí que cuando uno vaya a votar cuando uno vaya a ejercer el voto que todo sea claro o sea que no sea manipulado nada por el estilo o sea la protesta no es con el gobierno es con la junta los integrantes de la junta los que dominan los votos y la vaina entonces yo no sé cuál es el miedo y que también yo voy a hablar sobre esto pero más que hablarlo hay que hacer también conciencia hay una persecución en la república dominicana en contra de los artistas urbanos que supuestamente no han dado la cara y no ha dado el frente y el caso más claro que tiene el pueblo dominicano y por eso hacen la reseña es de la del alfa que el alfa según la gente cree y piensa que no ha dicho nada pero que el alfa no está aquí pero que no importa o sea él no tiene familia aquí nada pero él puede decir algo tú vas a pasar un mes fuera de tu casa y tú no vas a llamar a tu mamá a tu papá al perro al vecino a la tía que quien se enfermó en el barrio que si mamá le faltó la patilla yo me imagino porque la familia mía me llama yo no vivo con mi padre ni con mami pero mami cómo tú estás y cómo cómo te ve el día qué pasó cuéntame creo que lo mismo verdad un familiar o hasta un primo que aparezca por ahí fulano y que lo que es que de ti pero yo no lo sigo él no ha subido nada ahí y más eso y eso no influye tanto en quien te llame porque como otras redes sociales yo me imagino que el alfa tiene más de un millón de etiquetas en instagram sí sí entiende entonces él no es el que usa el instagram de él es otra gente es el que usa su instagram entiende ha sido una ficha muy valorada y también criticada a la misma vez porque no ha dado ningún tipo de no declaración no ha dado frente ni de apoyo ni de ni de ni de un idea y mucha gente se ha quedado callada suscríbete